Buenos días y bienvenidos a una nueva entrevista de actualidad de nuestro canal de YouTube. Son entrevistas en las que hablamos de la situación económica e inversarial, internacional y nacional, de la gestión de recursos humanos, de temas laborales y fiscales, de fondos europeos o de liderazgo, por poner algunos ejemplos. Hoy tenemos con nosotros al señor Josep Burràs, inspector de Hacienda en Excedencia, experto en impuestos especiales. Bienvenido, le agradecemos que nos acompañe hoy. Buenos días a todos, muchas gracias Sara, encantado de estar otra vez con vosotros. Gracias. En esta ocasión queríamos hablar sobre el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. En anteriores entrevistas comentábamos la posible publicación de una orden sobre este impuesto. ¿Esta orden ya ha sido publicada? ¿Cuándo entra en vigor? Sí, había dudas de si entraría en vigor el impuesto del 1 de enero, que era la previsión de Hacienda, debido a las múltiples dudas y dificultades que está previsto que va a crear este impuesto. Finalmente, el impuesto entra en vigor el 1 de enero y precisamente en el Boletín Oficial del Estado de hoy se ha publicado la orden ya aprobando los modelos de liquidación del impuesto y de solicitud de devolución. Diría todo entrar en vigor el 1 de enero tal como tenía previsto la agencia tributaria desde el principio. Perfecto. En la última entrevista ya comentábamos los productos que grababa el impuesto, los contribuyentes, el hecho imponible, base imponible, tipo de gravamen y régimen sancionador. En esta ocasión, si le parece, le agradeceríamos que nos comentara las formalidades y otros aspectos materiales de aplicación más inmediata que nos ha aportado esta orden, que entra, como bien ha comentado, en vigor el próximo 1 de enero de 2023. Sí, es importante ya tener en cuenta estos plazos, ya que el 1 de enero entra en vigor el impuesto, la ley y el impuesto y la orden ministerial que aprueba los modelos. Y desde el 1 de diciembre ya se podían dar de alta las empresas en el código de actividad correspondiente, es decir, en el registro territorial. Entonces, es importante destacar estos requisitos formales que tenemos que tener presente de forma inmediata ya. Básicamente sería la primera obligación es la inscripción en el registro territorial, lo que en otros impuestos especiales conoce como el CAE de actividad. En este caso es un CID, un código de identificación del plástico que se otorga a la oficina gestora con una clave en función de si el obligatorio contribuyente es un fabricante, entonces la clave sería la clave FP o si es un adquirente de cuentaria la clave sería AP. Es decir, para los importadores esta obligación no existe, solo existiría la obligación de alta actividad en este código de actividad sería para fabricantes y para adquirentes intercomunitarios. Es una gestión que hay que hacer ya, es urgente presentarlo. A continuación tenemos las obligaciones contables, es decir, es importante también destacar la labor que ha hecho la agencia tributaria a través de la sede electrónica de divulgación para dar a conocer el impuesto, los requisitos formales, obligaciones, facilitando también modelos de contables y todo. Evidentemente desde nuestro despacho también podemos asesorarles cuando tengan dudas al respecto, pero hay que empezar a llevar esta contabilidad en la propia sede electrónica y hay también la posibilidad de hacer pruebas presentando libros de registro. Las empresas que ya tienen obligaciones parecidas para otros impuestos especiales están más acostumbrados. Para fabricantes de plásticos que van a tener esta obligación nueva, pues tendrán que adaptarse a unos libros especiales de existencias y sí que es importante que empiecen ya, si no lo han hecho, a trabajarlos ya con cárcel de urgencia. La contabilidad de existencia la tienen que llevar tanto los fabricantes como los adquirentes intracomunitarios. Los fabricantes, es importante destacar que tienen que llevar una contabilidad por cada centro donde se fabrique el plástico, y no puede ser una contabilidad centralizada, tiene que ser una contabilidad específica. En el caso de adquirentes intracomunitarios tendrán que presentar periódicamente el libro de existencia, es decir, todo por sede electrónica. Otra obligación, evidentemente, es la de liquidar el impuesto. Es decir, precisamente la orden ya ha publicado los modelos, el modelo 592, que es el modelo que se va a utilizar para liquidar el impuesto. Es decir, los plazos de liquidación son los mismos que para los plazos del IVA, es decir, que la primera declaración correspondiente al 2023 será, si es obligación mensual habrá que presentarla en los primeros 20 días de febrero, es decir, que no, ya se nos echa encima, y si es trimestral, pues hasta el 20 de abril. Es decir, que tendrá que presentar la declaración entre los fabricantes. También es una, si tienen varios establecimientos de varias fábricas, tienen que presentar una declaración por cada fábrica. En este caso sí que se puede solicitar una declaración centralizada. La competencia es de la Oficina Nacional de Gestión de Aduanas de Impuestos Especiales. Es un impuesto que lo inspecciona, gestiona toda la dependencia, es decir, las aduanas de impuestos especiales en cada zona, pues la dependencia regional de aduanas de impuestos especiales y la correspondiente oficina gestora, o en caso de que esté centralizada, pues la oficina nacional de aduanas. Esta obligación también de presentar las declaraciones de liquidaciones trimestrales en el último año de los 592 nos corresponde a los fabricantes y a los adquirentes intracomunitarios. Los adquirentes intracomunitarios tienen… solo tienen la obligación de presentar cuando exista cuota a ingresar. Si no hay cuota a ingresar, no tienen que presentar declaración de liquidación ni tampoco tienen que presentar el libro de registro de contabilidad. Los importadores no tienen la obligación ni de inscribirse en el registro territorial ni tienen obligaciones contables y la deuda se liquida junto con la aduana de importación junto con el mismo procedimiento que la deuda aduanera. Otras obligaciones a destacar sería la obligación de facturación. Existe la obligación de repercusión jurídica del impuesto en factura. Es una obligación también de tema importante. Y, por último, destacar la obligación de nombrar un representante para aquellos obligados tributarios, aquellos contribuyentes que no sean residentes en España. Tienen que nombrar a este representante. Un representante puede representar a varios contribuyentes. Es decir, en el caso de que exista representación, este representante también tiene que darse de alta en el registro correspondiente, obtener su código CIP, que hemos mencionado antes, con la clave sería en este caso ERP, como representante, y tendría un código para cada uno de sus representados. En el caso de que el que deberá cumplir con las obligaciones tributarias sería el representante. El representado ya en ningún caso tendrá que darse de alta en el registro territorial. Para mí, estas serían las obligaciones formales más inmediatas que hay que tener en cuenta y que vienen establecidas prácticamente en la orden ministerial que pueden consultarla en el boletín oficial del día 30 de diciembre. Perfecto. Muchas gracias, señor Burras, por acompañarnos. Además, aprovecho para recordarles que tenemos en nuestra página web una circular en la cual se comentan todos los aspectos más relevantes sobre esta materia y que está a su disposición en cualquier momento que la necesite. Del mismo modo, aprovecho para invitar a todas las personas que nos ven a que entren a nuestros canales de YouTube y que vean algunos de los muchos otros vídeos que tenemos disponibles. De todos podemos aprender mucho. De nuevo, agradecerle y desearle que tenga un feliz día. Muchas gracias, Ana. Feliz fin de año. Gracias.